Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso se trata de un div que más o menos ya hay muchos programas, pero bueno, yo os lo quiero traer, que se trata de un limpiador casero, sé que hay muchos, también hay los hay comerciales, yo probé por ejemplo, de hecho es el botecito que tengo ahora, de este de Kiko, ya veis que es el brush cleaner, pero bueno, me parece que esta es una solución más económica y más fácil de llevar a cabo entre comillas. Entonces bueno, os voy a decir un poco los ingredientes y luego más o menos como se hace. Necesitamos agua destilada, en este caso ya la tengo aquí porque es lo último que me queda para echarlo, bueno, bueno, este es de 50 ml, yo la verdad es que no mido las cantidades y lo hago mucho a ojo según el tarrito que tenéis, como veis va más o menos hacia la mitad, tal vez un poco más. Luego necesitábamos alcohol de 70 grados, que en este caso yo lo tengo en este botecito porque es lo último también que me queda, o alcohol de quemar, que es el de 70 grados creo que recordar o de 80, no me acuerdo. Pero si en vez de alcohol de 70, tenéis alcohol de quemar, es prácticamente lo mismo que es este, que tiene, por eso tiene este liquidito azul, ese color azul característico, pues yo lo tengo aquí. Luego necesitamos también un shampoo de bebé, ya puede ser de la marca Johnson's o todos los que queráis, yo tengo esto, pero bueno, mientras sea un shampoo neutro, en principio nos vale cualquiera. Yo este shampoo era el formato de viaje, ya veis que tampoco he utilizado mucho, tal vez esta vez le eché un poco más por echar más para que lo veáis, pero tampoco tiene mucho problema la tal. Y luego por último que necesitamos es un acondicionador, yo recomiendo el bifásico porque a la hora de emulsionar con el bifásico, bueno, como veis le salen burbujitas de jabón porque todavía queda un poco de la otra vez que me quedaba aquí. Porque a la hora de mezclarlo es mejor, entonces yo tengo este, también en formato viaje, como veis estos colores, en este caso tengo la marca Nelly y es lo mismo. Al agitar, queda todo mezclado, supongo que cuando utilizamos el desmaquillante de ojos bifásicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, podéis utilizar este sistema de FISFIS, como lo llamo yo, o bien uno normal que queráis ir echando en algodoncito y ponerlo, o sea, o en un botecito normal. Y luego vais mojando y demás, tampoco hay mucho problema por eso. Nada, pues añadís el agua destilada primero, yo añadí más o menos esta cantidad. Luego, el orden la verdad es que tampoco considero que importa mucho, pero bueno. Luego ponéis un chorrito de, como veis, el alcohol. En este caso se ve, porque es de distinto color, y hay una densidad por ahí extraña, pero eso puede ser, aquí no estaba el bote bien aclarado de la otra vez que lo he utilizado. Luego, vamos a echar el champú de bebé, un chorrito también. Ya veis, más o menos lo que me quedó de la otra vez. Y se ve ahí abajo que va bajando por las distintas capas. Y por último, echamos el acondicionador. Este ya sí que podéis echar así o bien directamente a la botella, pero vamos. Esto es por hacer un poco el chorra, y entonces os lo estoy poniendo así. Entonces, nada, en principio, vuestro acondicionador bifásico ya estaría. Vuestro acondicionador bifásico, sí. El limpiador casero de brochas. Nada, sería agitar. Bien, y ya lo tenéis aquí todo bien mezcladito. Por ejemplo, si utilizáis un acondicionador normal, os quedarían más grumillos, que de hecho se ven por ahí algún grumillo de la otra mezcla que tenía yo, que es de que antes lo había hecho con acondicionador normal, y la otra vez que entonces estaba despegurando con el bifásico. Es más fácil de mezclar, veis que me ha quedado en un color verdecillo. Pero, entonces, la prueba del delito. Hay gente que lo limpia en un clínez, y demás. Yo tengo mi toallita de limpieza variada de cuando me voy maquillando. Entonces, pues nada, veis que aquí está limpito, más o menos, en esta zona. Pues nada, es coger, echamos. Yo suelo echar bastante, así, un contundente. Y cogemos la brocha sucia que queramos. Vamos, en este caso, ya coger esta. Y donde tenemos humedecido de antes, es ir limpiando. En circulitos. Y ya veis que la brocha está ayudando limpita. Claro, pero podéis decir, esa es negra, igual no se ve bien. Y luego ya para secarlo, yo lo que hago cuando eso es en otra esquivita, lo cojo. Y voy quitando... También la humedad que pueda quedar de este. De haber echado en el flis-flis. Y voy sacando así también de paso... Lo último que queda de color. Pero claro, es que igual es a esta, entonces a ver. Esta, que se supone que es blanca. Se supone. Lo dejo así para que... Se vea. Se supone que es blanca. Entonces volvemos a ver. Volvemos a echar. Como antes, misma... Otra opción que podéis hacer es también escoger. Ponéis así el papelito en la brocha y la mojáis bien. Pon debajo el papel, o en este caso el trapito. Y restregáis. Vais limpiando poco a poco. A ver, no os va a quedar igual que si hacéis una limpieza profunda, profunda de vuestras brochas. Pero, como veis, para el momento, la verdad es que la brocha para utilizar en el siguiente invite, en un determinado momento, como veis, queda completamente limpia. Sin más, más o menos. Habría luego a la semana, no, que os sí, que dar una limpieza en profunda de las brochas. Pero, por lo menos, para segundos estamos vayando los ojos, nada más que tenemos una o dos determinadas brochas, este invento la verdad es que nos puede salir bien. Y esto la verdad es que, a lo mejor, con todos los ingredientes, nos puede salir por unos 5 o 6 euros, si tenemos, para bastante cantidad, ya que el botecito este de GIKO igual son 6 euros. Y daros cuenta, este me costó 1 euro y son 100 mililitros. Este lo mismo, me costó 1 euro, pues que es el formato de viaje, y son también 100 mililitros. El alcohol de quemar o de 70 grados, que por ahí se andará, el agua destilada es lo más caro, pero vamos, que en principio tampoco hay mucho problema. Se puede hacer con agua de botella, pero lo malo es que con el agua de botella lo tenéis que utilizar muy rápido, porque le pueden salir bacterias, y aunque utilicemos el alcohol de 70, le pueden salir bacterias, entonces no es muy recomendable. Así que nada, chicas, espero vuestros comentarios y demás, aquí abajo os dejo el link al blog, espero vuestros comentarios otra vez, ya lo he dicho 3 veces. Y nada, tenéis toda la información por abajo, que os denegáis un buen día y hasta la próxima. Chao, chao, chicas.